¡Ojo, madre mía, tú! ¡Madre mía, las torres que hay aquí! ¿Estás vacilándome? ¡Saludos, estrategas! ¡Bienvenidos a este capítulo de Age of Empires 2! Como siempre, os invito a que vayáis por vuestra bebida favorita, vuestro snack favorito, o pongáis cómodos. Y disfrutéis de este capítulo. Capítulo en el cual no vamos a terminar seguramente la batalla histórica de los vikingos. Pero sí que vamos a avanzar mucho porque ya estamos atacando. Y yo creo que vamos a poder limpiar bastante más. Me gustaría limpiar de hecho esto ya que ahí hay una reliquia. Tenemos muchas cosas que hacer. Fijaros, un montón de cosas que completar. Aquí tenemos a los reinos irlandeses. Piedra. Oro. Oro. Poquísimo, pero me vale. Más piedra. Sobre todo quiero ir acabando ya con gente. Vale, ¿cómo va nuestro...? Vale, va perfecto. Va perfecto. Quiero ir acabando con enemigos. Con el Fian me gustaría acabar cuanto antes mejor, pero es que está muy lejos, eh. Está tan lejos que voy a tener que acabar antes con los demás, yo creo. El morado parece estar aislado en una isla, ¿no? Tiene pinta, ¿no? Porque por aquí no vamos a poder acceder. Tiene toda la pinta, sí. Vale, nos atacan. No pasa nada. Sus galeares de guerra. Y galeares... Son nada, son nada. O sea... No son nada. Contra... ¿Qué pasa aquí? Anda. ¿En serio? ¿En serio me lo estáis contando? Bueno. No pasa nada. No pasa nada. Parece que al final sí que voy a tener que recurrir a barcos de transporte. Fernan, me transportaré unos cuantos aldeanos. Construiré... Un castillo. Y con ese castillo voy a sacar berserkers si algo haga falta. Reinos irlandeses están un poco destrozados, ¿no? ¿Me comentan? Me comentan que sí. Fíjate, si no tiene nada. No tiene nada. ¿Tú qué haces aquí, amigo? Has perdido un poco. Vale, vamos a destrozar esto. Parece ser que voy a tener que reclutar al fin, al final, los barcos de transporte. Pero antes voy a acabar con este. Voy a sacar su reliquia. Y cero problema. Y cero problema. Vale, señor monje. Vaya usted por aquí. Espérate, la torre está de homenaje. Aguanta bastante, ¿eh? Vale, incluso se nos muere... Sí, incluso se nos muere un berserker. Anda. Os he pillado por sorpresa, chicos. Os he pillado por sorpresa. ¡Lástima! Lástima. Vale. Vamos aquí. De hecho, con estos... También vamos aquí. Aquí hay bastantes toros de homenaje. Vamos a intentar acabar con ellos. Vamos a ir con nuestros barcos también. Aquí vamos a perder unidades, ¿eh? Estoy seguro. Un poquito... Un poquito de tirones. Cómo no. Cómo no. Vale, más tributos. Se ve que nos están dando así de gratis ya, ¿eh? Lo de los tributos. Oye, si vamos a por el Cian... Con los barcos, tal que así... ¿Podría acceder a ellos? Vale, señor monje, ¿usted? Ya sabe lo que va a hacer. A por la reliquia, señor. Vale, voy a ir aquí. Y con los barcos... Voy a intentar destrozarle, aunque sea a los muelles. Vale, no porque tengo que volver. No porque tengo que volver. Son más pesados, tío, que un kilo de mierda. Así os lo digo. Son muy pesados. Atocándome de todo. El Cian, tío, el Cian. Quiere ser más pesado. Vale, ojito. No me toquéis... El muelle. Estás avisados. Vale, voy a bordear un poquito el mapa. Parece ser que aquí no hay que... Uy. Vale, vámonos. Vámonos. Vámonos que aquí hay un castillo. Una especie de fortaleza. Incluso hemos perdido una tropa. No pasa nada. Que os ha gustado, cabrones. Os ha gustado. Voy a traerme, sí. Voy a traerme el lanzador de piedras. Aquí. Y así creamos la fortaleza y vemos que hay ahí dentro. Pero vamos que entuyo que... Bueno, una reliquia, eso sí. Así que, señor monje, usted también que vaya. Vaya usted para allá. Y ustedes mientras nada. Esperar a que llegue... Esperar a que lleguen. Ha vuelto a palmar... Un berserker. Vale. Vamos. Vamos a atacar un pelín, ¿no? Yo creo. Al Cian. Y aquí podemos sacar... Pues más barcos todavía. ¿Dónde está el monje? Vale. Me gustaría petarle los aseraderos. Aunque más que petárselos al naranja. O al amarillo. Petárselos al Cian. Me temo que no voy a poder acceder. Pero me temo que no voy a poder acceder al amarillo. Al Cian, que diga. No, sí que voy a poder porque... Si él sale, ya tengo que salir de algún modo también. Tengo que entrar, que diga. Entonces, en ese aspecto, bien. Fíjate, aquí viene... El novatillo. Me vienen con unas tropas que dan de risa. Así os lo digo. Ojo, ojo. Lo hemos perdido aquí, vikingos, ¿eh? Ojo que hemos perdido aquí, vikingos. Vale. Se peta, tío, cuando... Cuando cojo los barcos. Se petan. Vale, por aquí. A ver. ¿Quién castillo? Ese castillo no me va a dejar pasar, verdad. Ese castillo no me va a dejar pasar. O si lo hace... Voy a tener que ir con mucho cuidado. Bordeando el mapa. Es justo lo que vamos a hacer. Y aquí ya podemos acceder al Cian. Tenemos oro de sobra. Ahora, si perdemos estos barcos, será una técnica lástima. Pero que tenemos de sobra, ¿eh? Ustedes van a ir aquí un poquito más cerca. Tenemos recursos de sobra. Para hacer lo que nos salga del pepino, ¿eh? Aquí, naranja, aquí. Aquí. El señor Cian. Tres reliquias de Kinfus. O sea, no nos queda ni nada. No nos queda ni nada. Espero que aquí... Aquí habrá un castillo seguro, ¿eh? Estoy casi seguro de que habrá un castillo. Vale, a ver. Aseñamos el muelle. Efectivamente, aquí hay un castillo. Y no voy a perder aquí tropas. No voy a perder aquí tropas. Un poco de locura. Acentarnos al castillo con barcos. A lo mejor desde este lado... A lo mejor desde este lado no llega el castillo. Desde este lado. Aquí sí que le podemos petar unos cuantos muelles. Aunque sean unos cuantos. Fíjate qué bonito. Luego de hoy de flechas. Lo hacer visual. Lo hacer para vuestros ojos. Vale, ojo. Ojo con el monje. A ver, voy a petarle los... Los aseraderos. Y ya después... Le destruyo los barcos. Porque es que si no... Vamos a estar aquí media hora. Que no es plan. Vale, esto mientras siga ahí en paz. De momento todo bien. De momento todo bien. Ahora sí que le podéis destrozar los barcos. Y vamos a colarnos por aquí. Que aquí tiene más barcos seguro. ¿Qué os pasa? Alabanderos. Ja, ja. A ver. Ahí va, que me he equivocado. Arquero... De tiro largo. De élite. Wow. Estos arqueros son súper buenos. Vale, tú desmóntate, amigo. Desmóntate. Vamos a seguir aseando con los barcos mientras. Y ya después vemos qué hacemos. No quiero atacar por varios lados al mismo tiempo. Porque después invita a Leely y Mosparra. Aunque con esto sí que voy a ir a avanzar un poco, ¿no? Con esto sí. Aquí vais a destrozarlo todo. Y tú vas a destrozar esto. Vale, aseradero. Fuera. Fuera de las heredero. No quiero saber nada de ti. No quiero saber nada de ti. Aquí las torres aguantan, ¿eh? Aquí la verdad que las torres aguantan. Me he pegado. Un bajón de FPS, tío. ¿De fin cuando? ¿Qué digo yo? What the fuck? Vale, monje. Ya sabes. Ya sabes lo que toca. Tú desmóntate, amigo. Tú desmóntate y ve... Aquí. A por estos aseraderos. Menuda pesadilla. Menuda pesadilla. Menuda pesadilla. Menuda pesadilla. Vale, oye. Pues vamos a seguir avanzando por aquí, yo creo. Yo creo que sí. Este mojo está... Está un poco lejos, la verdad. Vale, ojo, castillo, tú. Que no lo había visto. Podemos construir caleones también, de estos que atacan a distancia. Son como tribuches, pero en barco. Lo que pasa es que ya voy petadísimo de... Voy petadísimo de unidades. Vamos a tirarle la torre de guardia, ya que estamos. Vamos. Vale, vamos. Perfecto. Se han cogido un poco, eh. Vale, vamos a quitar... Vamos a quitar la producción de barcos, tío. Que estamos aquí. Estamos aquí a tope con los barcos, si no nos hacen falta. Sinceramente. Vale, el monje está llegando a su destino. Vamos a avanzar un poco. Vale, ojo que estas torres son... Ojo que estas torres ya son torres un poco raras, ¿no? No, no, no. A por ahí. Que ahora que hay un monje. A por el monje, señores. Estas torres son un poco raras, ¿no? Ah, es una muralla. Las secas. Vale, 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 vale. Mira, aquí tenemos más... Aquí tenemos más... Ahí va, castillo, tú. Ojo que hago con el castillo, chicos. No os calientéis. Simplemente le tiramos los muelles... Y nos vamos a casa. Perfecto, eso es lo que yo quiero. Oye, al final estamos destrozando todos los muelles, ¿no? Solamente faltaría... Faltaría de este lado. Vale, nos aplicamos al azul. Nos estamos acercando al azul. O vamos a tirarlo poco a poco a las puertas, ¿no? Deberíamos encargarnos a lo mejor del... Del amarillo. Está aquí dando por saco. En el medio, pero bueno. Vamos despacito. Con buena letra. Aquí hay barcos. Vale, no, señor monje. Tú te vas a quedar ahí. Te vas a quedar ahí, amigo. El azul es un poco peligroso, yo creo. Todavía. El azul diría yo que es un poco peligroso todavía. Aquí vamos a perder bastante, ¿eh? Una maravilla, LOL. Una maravilla, LOL. Vale, pues mira, aprovechando la ocasión de que estamos aquí, ¿ah? Vamos a... No sé. A tirar cosas. Ya que estamos. ¿Por qué no? Y vamos a seguir por aquí. No pasa nada por perder estos, ¿eh? Quiero darle al castillo, hijo. No pasa nada. Vale, vamos a dar al castillo. Ustedes al tribuchet. Pero ustedes al castillo. Son un poco raros los castillos estos, ¿eh? Me confunden. Me confunden un poco. Vale, aquí queda otro ariete. Otro abasaradero que le iba. Ojo que al final no va a salir tan mal, ¿eh? Tampoco. Así que es cierto que vamos a perder un montón de unidades. Pero... Vamos a limpiar el sitio bien, bien, bien. No me importa tampoco perder unidades. Es más, ¿ahora mismo? ¿Dónde están los galeones, tío? Ah, es pólvora, chicos. Son unidades de pólvora, claro. Y no podemos hacer unidades de pólvora todavía. Todavía no. Todavía no podemos. Todavía no podemos, claro. Bueno, pues vamos a separar el caos mientras con los barcos. No pasa nada. No pasa absolutamente nada. Vamos a ir destrozando los aseraderos. Aunque me gustaría destrozarlo todo, sinceramente. Me gustaría destrozarlo todo, pero es que con los barcos va a ser poco probable, ¿eh? Va a ser bastante infierno destrozarlo todo con los barcos. Entonces, prefiero ir destrozando las cosas así, suavemente. Vale, ojo. Que se emocione el monje. Para el castillo. Evitamos los castillos. ¿Podemos darle al castillo sin que él nos toque? Imagino que no. Imagino que no. Vale, el verde 2 se está atacando. Pero... Eso no significa que no le vamos a atar a nosotros. Ya están ahí dando golpes los señores de las obras. Están levantando el asfalto. No sé para qué. Para hacer... Yo creo que... Yo creo que están haciendo más sitio para... Para aparcamiento. Creo. Pero bueno. Ya no podré grabar. Porque no quiero que se escuche nada. Y es posible que se escuchen algunos golpecillos por ahí. Entonces paso. La verdad que paso. Vale, vámonos de aquí. Vámonos de aquí. Aquí el Cian está haciendo... De las suyas. Vamos a tener que destrozarle el Tribuchet. Señores, destrozad esto. Es más importante que el ariete. Bastante más importante que el ariete. Vale, ya. Ya podéis volver. Vale. Otro asaladero por aquí. El cual se va a ir al pozo. Al pozo. Vale. ¿Tú a dónde vas con el bar de transporte? Vale, perfecto. Espérate. Me gustaría... Ir por aquí por dentro. A ver si encuentro algo. Pues esta misión va a ser muy larga. Este es el tercer capítulo ya creo que llevamos. De esta batalla épica. La anterior, la de los francos, ha sido muy corta. La hemos hecho... No la he hecho en un capítulo. Porque desconocía mi poder. Y la debilidad del enemigo. Si no, lo podría haber hecho en un capítulo tranquilamente, la verdad. Aquí no hay nada. ¿O cómo va esto? No, parece que... Parece que aquí el enemigo no tiene nada. Una reliquia. Vamos a destrozarla ya. Bueno, mejor no. Que si no, se me olvida después que recogerla. Vamos a seguir con nuestra tarea de destrozarle a los asaladeros. Asaladeros no. Los muelles, tío. Aunque bueno, los asaladeros también son muelles. ¿No? O me estoy confundiendo de palabra. Vale, monje. Deleted. Esto deleted. Esto también. Tú también. Barco pesquero al pozo. Ahora, torre. Vamos a acercarnos más. Podemos construir una maravilla. El sitio donde se erigía el Palacio de York. No sé muy bien a qué se refiere. Pero vamos, es mucho más divertido ganar destrozando todo, ¿no? Bastante más divertido, de hecho. Vale, perfecto. Vámonos de aquí. Vámonos de aquí. Parece ser que está en una isla unida por pequeños canales. Vale, típico de Inglaterra, ¿no? Típico de Inglaterra. Vale. Recursos. ¿Dónde puedo picar yo recursos? A ver, señores. He esperado un segundo. Tengo aquí a gente haciendo el vago. Y la verdad que no estoy... Aquí. Venga, aquí mismo. Si morís, pues bueno, tampoco pasa nada. Es que el mapa es enorme, ¿eh? La dimensión del mapa es enorme. Es el mapa más grande que hay. Entonces, por eso se beta también. En el que el mapa es enorme. Y hay un montón de... Vale, perfecto. Ya con eso estoy contento. Un montón de detalles en el mapa. Es que por eso se beta. Ya en cuanto hagamos una campaña un poquito, una batalla un poquito más corta, más pequeña, ya le pondré los gráficos normales. El agua se ve sidosa. Así os lo digo. El agua es sidosa. A ver, el ariete... Buah, el ariete no aguanta nada. No sé yo si es buena idea pasar por este sitio tan pequeño. Sinceramente. Creo que no. Creo que no. Pero bueno, no pasa nada. No pasa porque tenemos aquí un paso sencillo. No tiene muchas tropas tampoco. Así que debería hacer es ir... creando un poquito... estas unidades. Y también un este. Vale, eh... No nos entreguéis aquí, señores. Vamos a pasar. Vamos a pasar. Aunque no vamos a ir a algún sitio muy lejos tampoco. Ya se ha acabado el canal. Vale, paladina al pozo. Ya se ha acabado. Aquí. Vamos a destrozar este centro urbano. Y nos tocará dar la vuelta. O ir por aquí arriba, a lo mejor. Vamos a ir por ahí arriba. Vamos a crear más barcos. Son unidades súper potentes. 20.000 de oro. La economía fluye, chicos. ¿Cómo vamos? De madera. Vale, es aquí ya. Me pierde todo ya. Con el mapa este enorme. Esto lo vamos a quitar. Tenemos aquí madera, vamos. Para dar el regalador. No voy a apurar los aldeanos de los recursos. Porque ya me pasó una vez que me confié. Y... Y... Tuve que empezar de nuevo. Bueno, no empezar de nuevo. Pero sí que me empezaron a faltar recursos. Así que es muy mala opción. Quitar los aldeanos de ahí. Y son... Van sacando recursos mientras. Así que no pasa nada. Vale. Toros de vigilancia estas dentro de los muros. Ojito. Nos hacen bastante pupa. Es cosa como son. Pero vamos a eliminarlos igualmente. Mientras vamos a ir sacando más barcos. Pues de momento esta parte ya está limpia, ¿no? Diría yo. Faltaría meternos aquí dentro. Y bordear, por supuesto, esta zona. Y tal. Yo creo que lo podemos mader menos arqueros de arco largo. Fíjate desde donde disparan, ¿eh? Los pavos. Fíjate desde donde disparan. Si veis que me rasco mucho las narices por la alergia. Estamos en muy mala edad. Para mí, la mejor edad es septiembre por ahí. Bueno, septiembre no. Cuando empieza el frío. O sea, octubre, diciembre, por ahí. Para mí es la edad perfecta. La edad perfecta. La estación perfecta. Vale, perfecto. Vamos a ir eliminando aquí ya. Los asesoraderos también. Aunque me temo que ya vamos bastante lentos, ¿no? Con... Tenemos poca cantidad de... De barcos. El Cian sigue insistiendo. Así que bueno, ¿qué le vamos a hacer? Vale, ojo que aquí hay castillo, ¿eh? Ojo que aquí hay castillo y... Mal asunto, ¿eh? El castillo ese, mal asunto. Vale, ustedes van a quedar aquí defensivos. Vamos a... Vamos a avanzar. Vamos a avanzar un poco con las tropas terrestres. Aunque ya os digo que esto es... Una locura, ¿eh? Esto es una locura de mapa. Una auténtica locura de mapa. De hecho, vamos a tener el límite pronto. Cuando tengamos el límite de barcos, voy a ir bordeando esta zona y eliminando más... Más cosas. De ahí. El morado parece estar apartado ahí en su isla. Los reinos irlandeses. Que parece que se la pela todo, ¿sabéis? ¿Por qué están ahí tan tranquilos? Sin hacer nada. Vale, castillo, ¿eh? Ah, aquí ya tenemos pocos barcos, ¿eh? Aquí ya tenemos pocos barcos. Tardamos ya poco. Tardamos bastante, mejor dicho. Tardamos ya mucho en destrozar los muelles y tal. Pero todavía sirven, ¿eh? Todavía sirven. Para investigar al menos. Vale, ¿qué pasa aquí? Vale, pues no pasa nada, parece ser. Vale, a encargarlos de este... Señor Artero. Todo valiente. Perfecto. Perfecto. Vale, vale, vale. Ariete. Ya sabe lo que le toca, ¿no? Ojo, madre mía, tú. Madre mía, las torres que hay aquí. ¿Estás vacilándome? Pues se va a tardar la vida. En tirar todo esto con un triste ariete. Virgen del señor. O sea, tendría que atacar también con barcos. Tendría que atacar o... Sí, tendría que atacar por todos los lados al final. Porque es que si no... ¿Os acordáis de la misión? Mira, aquí está el verde. ¿Os acordáis de la misión, la batalla histórica de los mayas? Con los castillos que tenía y de todo eso. O sea, fue bastante eterno. Pero bastante eterno. Tampoco quiero perder barcos, solo tonto. Así que vamos a enterrarnos de las torres primero. Efectivamente. Esperamos que a estos barcos le van a palmar pronto, ¿eh? Estos barcos le van a palmar bastante pronto. Así que vamos a ponernos aquí. Vale, ahora por las torres. Ahora por las torres, amigo. Vale, estos van a ponerlos en control 7. Y van a ir aquí. O no, aquí no. Bueno, sí. Sí, aquí sí. Oye, 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 oye. No te había visto, amigo. Mierda, tío. Me ha destrozado el tribuchet, tío. Sucio, asqueroso. Pagan. Me veo un pagan. Vale, esto es nada. Esto es volved. Me han cambiado un poquito los planes. Me han cambiado un poquito los planes. Estos barcos ya se están muriendo. Muchos asqueraderos aquí, ¿eh? La verdad. La verdad es que hay muchos asqueraderos por esta zona. Vale. Control 3. Y tu amigo vas a ir a... ¿Vas a ir ahí? Vas a ir ahí. Vale. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 6 asqueraderos aquí, ¿sabes? Estamos locos. ¿Estamos locos o qué? Bueno, y esto, claro. Esto habría que destrozar primero. Primero esto. Antes de ir a por... A por el castillo. Tiene una defensa bastante tocha ahí, ¿eh? Bastante tocha. Vale, a por esto, chicos. Son las últimas fuerzas del verde, ¿eh? Son las últimas fuerzas del verde. Aquí hay un montón de castillos. Con el azul deberíamos acabar también pronto. Aunque tiene aquí varios castillos también. Que me pueden molestar un poquito. Vale. Ojo, ojo. Que está... Está saliendo bien la cosa, ¿eh? De momento está saliendo bien. No vamos a perder esta partida ni del palo. Con la cantidad de recursos que tenemos. Pero sí que se va a hacer largo, ¿eh? Sí que se va a hacer bastante largo. Continuaremos en el próximo capítulo. Espero que os haya gustado. Si es así, dadle a like. Si no, dadle a dislike. Suscribiros y dadle a la campanita. Si no queréis perderos ninguna batalla épica. Compartid el vídeo en vuestras redes sociales. Si queréis echarme una mano. Y poquito más. Un saludo. Y nos vemos en el próximo vídeo.